En el último vídeo pudiste ver el proceso de búsqueda de un nuevo procesador más potente para mi ordenador, el cual se estaba convirtiendo en una tarea complicada y cara. Tras buscar y buscar entre muchos anuncios, al fin encontré al candidato perfecto. Y es que di con una subasta de un Intel Xeon E3 1241v3 compatible con socket 1150, es decir, con mi placa actual, y que además incluía un disipiador Mars de regalo que tenía buena pinta. Así que rápidamente fui a la web cpubenchmark.net para ver más información de este procesador y no podía estar más contento. Y es que a nivel técnico era un 4 núcleos físicos, pero con la tecnología de Intel Hyperthreading, lo que significaba que cada núcleo tenía dos hilos de trabajo simultáneos, por lo que rendiría como 8 núcleos virtuales, el doble que mi i5 4570. Y además funcionaba a unas frecuencias, tanto las base como las turbo, superiores al i5 y por si fuera poco, tenía un consumo de solo 80W, algo inferior que mi 4570 actual. Prueba de todo ello es que en el test que hacen en esta web puntuaba 10.017 puntos y se situaba como uno de los mejores procesadores para placas con socket 1150. Era justo lo que estaba buscando. Lo más increíble es que la puja estaba al precio de salida de 70€ y que quedaban pocos minutos y lo mejor de todo, no tenía pujas. Así que esperé al último segundo para pujar 75€, crucé los dedos y me lo llevé por 72,50€ ya que otro usuario también pujó 72€ un segundo antes del final de la puja. Había conseguido un Xeon de más de 10.000 puntos en CPU Benchmark con disipador por solo 72,50€. No podía estar más contento. Ahora solo tocaba esperar a que llegase el paquete y por fin llegó el ansioso día. Aquí tengo el paquete con el Xeon que tanto había deseado y por supuesto lo abrí para ver que todo hubiese llegado correctamente y como se puede ver, estaba todo en perfectísimo estado, tanto el disipador con todos sus anclajes como el procesador bien protegido, listo para poderlo montar. Así que vamos al lío y a montarlo, pero no en mi torre actual, sino en esta torre custom procedente de un Apple Power Mac G5 y perfectamente adaptada para montar placas ATX, o más conocido como un Hackintosh. Te dejaré aquí arriba la lista de YouTube de cómo la construí. Y ahora sí te dejo con el proceso a cámara rápida del montaje del procesador Xeon. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.